Los perros no son tan eficientes a la hora de liberar el calor como lo somos nosotros. Esto les puede acarrear gravísimas consecuencias. Soy Manuel Balibrea y hoy vamos a comentar qué le pasa a un perro cuando sufre un golpe de calor. Cuando un perro sufre un golpe de calor, le sube muchísimo la temperatura, queda semi-inconsciente y muy deshidratado. La temperatura normal de un perro está alrededor de 38 grados y medio. Cuando sufre un golpe de calor, ésta puede sobrepasar los 42 grados. Se trata de una condición gravísima y su inicio puede ser repentino. Puede darse en lugares donde hay mucha temperatura, poca ventilación y especialmente si el perro no tiene agua a su alcance. Saber cómo tratar a un perro si sufre un golpe de calor puede ser crucial para salvar su vida. Deberemos mojar enseguida a un perro que haya sufrido un golpe de calor, especialmente la zona abdominal, las axilas y las ingles. Estas son zonas donde tiende a acumularse el calor del cuerpo. También será muy importante darle de beber agua y, si es posible, ponerlo en un sitio donde haya aire acondicionado. Por supuesto, deberá haberlo un veterinario en la mayor brevedad posible. Hoy, gracias a la tienda para mascotas, Bichus en Palafrucet, vamos a analizar la esterilla refrescante que comercializa la casa Carly. Vamos a abrirla. Hay varias medidas. Esta es la de 90 por 50 y ahora mismo ya al tocarla, el contacto, sí que noto que la temperatura baja, que está fresquita. Enseguida empieza a enfriar. Realmente no es que esté fría. Cuando la tocas, en el primer momento no está fría, pero al cabo de uno o dos segundos, sí que empiezas a ver, a notar cómo baja la temperatura. Como sabéis que siempre me gusta, en la medida de lo posible, probar el producto, voy a probarlo. Ahora es la hora de la siesta. Vamos a ver cómo realmente, vamos a ver qué sensación realmente da el estar encima de la esterilla. Voy a probarlo y os lo explico. Pues la sensación es de bastante frescor. La sensación inicial es casi, te diré, de un ligero frío. Tengo toda la espalda y el culo, ahora mismo, bastante fríos. Voy a estar un rato aquí encima y os cuento a ver qué tal. He estado aproximadamente 20 minutos sobre la esterilla y en todo momento he tenido sensación de frescor en toda la espalda. Una cosa curiosa es que cuando me he levantado, en cambio, la esterilla estaba caliente. Pero eso no ha hecho que mi sensación en todo momento fuera de frescor. Por tanto, la prueba está superada. Ahora vamos a probarla con Lola. Vamos a dar una vuelta en coche y vamos a ponerla en el maletero. Me ha parecido muy interesante también poder utilizar la esterilla para transportar al perro dentro del coche en verano. Aunque la toquéis y veáis que el perro ha llegado a calentar la esterilla, él está teniendo una sensación de frescor. No me preguntéis cómo, no tengo ni idea cómo llega a producirse este efecto, pero realmente es así. Entonces creo que es muy recomendable ahora para el verano, incluso, por qué no, para prevenir golpes de calor. En el coche se concentra mucha temperatura. Evidentemente, si el perro va dentro del coche, tenemos que tener el aire acondicionado puesto o, por lo menos, ventanillas bajadas que corra el aire. Nunca, nunca, nunca dejar al perro en un sitio con sol dentro del coche. Menos con las ventanillas cerradas, pero tampoco con las ventanillas abiertas. Esto es muy serio, es muy grave. Puede darle un golpe de calor en muy poco tiempo al perro. ¿Para qué nos puede servir la esterilla? Además de para ir en el coche, pues bueno, para perritos pequeños con el morro chafado, que tienen más dificultad para respirar y para ventilar, pues podemos llevar el tamaño pequeño perfectamente encima y ponérselo, pues en, yo qué sé, si nos vamos a una terraza a tomar algo, llevársela. Puede ser una solución bastante interesante. Yo creo que ahora en verano, para cualquier perro, ponérsela en casa lo va a agradecer, porque realmente Lola ha elegido ponerse en la esterilla de gel fresco antes que en su cama habitual. También comentar que el gel es un producto no tóxico. Y por último, me ha parecido que es un material bastante fácil de lavar y que además no retiene los pelos del perro. Realmente creo que es un producto muy interesante. Yo personalmente lo voy a utilizar para Lola, tanto en el coche como en casa. Me gustaría saber qué te ha parecido y si te gustaría tener una esterilla como esta para tu perro. Os dejo abajo el link de contacto y dirección de Bichus, tienda para mascotas y peluquería canina en Palafruxel, patrocinadora de este review. Sin duda, en ella encontraréis una excelente relación calidad-precio en todos sus productos. ¡Oh! ¡Qué feo que está!